Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Con base en ese lineamiento, la Organización de Estados Americanos creó la Comisión de Derechos Humanos en 1959, con la intención de que su organismo se base en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Recientemente, Estados Unidos anunció la nominación de la doctora Alejandra Iuneus para dirigir la Comisión Independiente de la CIDH. En este momento, es un momento crítico para los derechos humanos en las Américas. Empecemos por la pandemia. La pandemia ha creado una contracción económica que ha exacerbado la desigualdad en la región, ha creado marginalización de los grupos que ya eran vulnerables. Y ha aumentado la presión sobre las instituciones democráticas en la región. La declaración de la doctora Alejandra Iuneus no se aleja del informe publicado este año por la CIDH. La Secretaría Ejecutiva presentó un detallado resumen resaltando nueve tendencias. Entre ellas, casos de abuso policial, el aumento de reportes de abuso físico y sexual en contra de niños y niñas, personas de movilidad humana, principalmente provenientes de Haití, Cuba y Venezuela, y la trata de mujeres y niñas venezolanas en Trinidad y Tobago, entre otros. Y bajo este panorama, la doctora Iuneus, de ser confirmada por los países miembros de la OEA, enfoca sus prioridades. Y cuidar el sistema interamericano, que es una joya en el mundo. Cualquier comisionado siempre tiene que enfocarse en eso. También la comisión viene hace muchos años trayendo un retraso procesal. Hay casos que pueden demorarse hasta ocho, nueve, diez años en recibir una respuesta de la comisión. Pero hay que seguir tomando medidas para que tenga una respuesta más efectiva y más rápida ante las peticiones que llegan ante la comisión. Las Naciones Unidas también definen que los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch indica que Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a la salud, seguridad alimentaria y el éxodo venezolano representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. En este contexto, la nominada asegura que la grave situación humanitaria en Venezuela se debe, en parte, a la falta de instituciones. Y creo que en Venezuela se ha visto que a medida que el Ejecutivo va debilitando los otros poderes, ha creado una situación en que esos derechos básicos ya el Estado no los puede proveer. A la defensa de su labor y de las acusaciones de organismos y algunos dirigentes en países de la región, el presidente Nicolás Maduro asegura que en Venezuela se respetan los derechos humanos. La doctora Alejandra Uneus espera ser confirmada luego de que los miembros de la OEA se reúnan este próximo noviembre en Guatemala y voten. Mientras tanto, espera que su mensaje resuene entre los países de la región y exista un esfuerzo legítimo para fijar la defensa y respeto de los derechos humanos en primer plano y en todas las instancias. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.